bueno hayamos quedado entonces que ya pues vamos a trasladar los boletines al membrete cierto entonces bueno en algunos casos el nombre queda bajito así como con las con las tablitas pero pues en este caso que donde en vez de que no le ha doble clic seleccionamos se seleccionan ya todas las casillas dándole varias veces el clic izquierdo vamos a copiar es para copiar no le pueden dar aquí a esto de acá cierto o es pichar control c que normalmente la otra es control c nos vamos para el encabezado que ya tenemos por aquí yo siempre lo pongo chiquito para que pueda ver varias hojas a la vez y cómo se están acomodando le damos control v o aquí a pegar cierto entonces ahí se va a pegar va a quedar aquí todo rarito es como son cuadritos nos toca organizar entonces vamos a organizar entonces este es estudiante de grado este es de sexto entonces lo movemos al frente donde dice grado el nombre de la estudiante lo movemos acá ahí vamos acomodando todos los datos código lo movemos lo ubicamos esta es una casilla que tiene el nombre del código periodo y el año lo ponemos corremos el cosito del periodo lo ubicamos uno lo puede ubicar ahí lo pueden ubicar en el centro la idea es que este concierto ahí ya acomodamos la información entonces ahora si vamos con el tema del boletín entonces ya como pegamos el nombre pues no lo vamos a pegar más solo en la primera hoja por lo que es un documento como documento pdf no se puede editar entonces le damos aquí a la crucecita ella nos selecciona en la tablita le damos copiar cierto ahí o con control c nos vamos otra vez al otro documento del encabezado y le damos pegar entonces nos va a pegar aquí el documento pero nos va a salir un poquito corrido ¿qué vamos a hacer? no se asusten entonces acá donde está esta cosa le damos click y aquí le damos a esta primera opción la que dice mantener formato de origen para que él no se vaya a descuadrar sino que se mantenga como estaba en la otra hoja después de haberle dado ahí subimos acá y aquí nos aparece esta flechita siempre esté estas cuatro flechitas le damos click lo mantenemos presionado al click izquierdo y la movemos que quedó organizado corremos y este ya quedó lo bajamos revisamos yo normalmente esta casillita de aquí abajo aquí con este cuadrito se lo bajo un poquito para que no quede tan vacío esta parte del boletín no le bajo mucho para que no se vaya a pasar a la otra hoja y tarán nos quedó la primera hoja de boletín entonces bueno yo lo dejo así que me quedan dos hojitas para ir revisando que me queden alineados ya pasamos a la segunda hoja volvemos al otro al boletín ahí nos toca si esto ya es una rutina copiando y pegando y organizando listo a veces se nos toca chico por chico aquí estamos haciendo el primer boletín nos vamos segunda hoja normalmente a uno le toma trabajo hacer el primero ya después de que se pase el primero pues ya es fácil le damos aquí a las flechitas uno selecciona copiamos aquí donde están las dos hojitas con control C nos vamos al otro documento organizamos en la hoja 2 y le damos pegar o control V esperamos bueno mi computador es un poco lento entonces que pena hay un poco de paciencia en los de ustedes si es si es computador es más reciente y eso pues les va a correr súper rápido no van a tener esta dificultad ya le dimos mantener formato de origen subimos y cogemos la flechita ¿cierto? movemos movemos organizamos y soltamos esperamos listo bajamos para revisar y ya nos quedó bien hecha la segunda hoja bajamos un poquito y listo vamos para la tercera hoja aquí está la tercera hojita vamos al otro donde tenemos todos los boletines ¿cierto? donde están todos todos los chicos vamos para la tercera hoja vamos a la tercera esta es un poco larguita a veces se nos descuadra entonces ya les enseño como se hace le damos lo mismo a la flechita que se ponga azul le damos copiar control C vamos al otro boletín le damos pegar o control V y aquí él pega entonces si ven que él les decía que era un poquito larga entonces lo más posible era que pasara esto entonces otra vez le damos a esto le damos mantener formato de origen le damos que me lo cargue listo y entonces ¿qué vamos a hacer? necesitamos volverla más pequeña entonces cogemos la flecha y lo vamos a correr así entonces la flecha automáticamente no la va a correr así va a quedar metido como sobre la otra hoja pero no se preocupen que eso ya ahorita lo arreglamos ¿qué pasó? espérenme que algo sucedió ya listo entonces queda así corrido pero entonces ya nos queda esta pestañita liberada esta es la primera que vamos a reducir la cogemos y la hacemos hacia arriba que reduzca lo más que pueda y aquí no no creo que reduzca más no entonces bajamos a esta paginita de aquí al lado donde estaba acá y empezamos a recoger recortar espacios vean por ejemplo este de acá espacios entonces yo me empiezo a recortar a borrar espacios ¿cierto? si no tiene dificultades pues ¿qué hago? las borro borro esa casilla para que ya se vaya haciendo chiquita y tarán ya nos quedó todo el boletín metido en una sola baja de aquí ay perdón ya ven ya a la derecha ya no quedó nada ya está solo acá a este lado pero entonces queda corrido pero aquí aparece la flechita entonces nos vamos con cuidado la agarramos movemos y organizamos ¿sí o no? chau y ya quedó ya está nos falta cuarta y última hoja la cuarta hoja entonces vamos la seleccionamos bueno aquí llegamos a la cuarta hoja esta tiene la hojita y al final tiene las firmas recuerden listo entonces vamos aquí entonces copiamos la cuadrícula no se copian las firmas normalmente no hay el incluido dentro de la cuadrícula vamos aquí al tab pasamos al encabezado y le damos pegar lo mismo esta es grandecita ah no esta no se me descuadro por suerte a veces cuando son grandecitas se alcanzan a salir de la hoja entonces esta nos toca hacer la chiquita mantener el formato de origen y vamos a hacerla más pequeña ¿por qué? porque nos toca ponerle las firmas muchas nos toca ponerle las firmas los sellos que quedan ahí abajo entonces vamos organizamos como si estuviéramos organizando cualquier otra ya queda entonces necesitamos espacio entonces aquí reducimos hacia arriba un poquito ya casi es chiquito por lo que lo tengo minimizado pero ya ahorita que lo que lo amplio pues se va a ver mejor bueno aquí ya nos quedó el espacio entonces ahora si vamos a poner las firmas vamos al documento ahí nos estamos están al final de esta que copiamos acá veanlas bueno estas a veces son complicadas de pegar porque se descuadran mucho en este caso ¿sí? le quedó como siete ojos entonces damos control Z o aquí esta pestañita de aquí arriba este cosito de arriba para deshacer la acción como si nos vaya a dañar el boletín y ya entonces le pegamos otra vez estos problemitas que van surgiendo pues todo eso es arreglable vamos a ver pronto cada una de las opciones a ver cuáles está muy lento bueno aquí yo le di esta opción de acá de mantener solo texto la ponemos entonces ahora vamos a volver los dos columnas para que quede acá sí ya listo esto toca organizarlo listo entonces eso ahí uno lo organiza para que quede bien la vaina y es con esto aqui a 나타� ter los caminos razonos mundo y i i desaparecemos la hoja y ahora si ya tenemos el primer boletín ya es hora de convertirlo a PDF para poder entregárselos a los papás entonces nos vamos a archivo en archivo le vamos a dar guardar como que es esta opción de acá le damos guardar como y entonces nos va a abrir acá entonces ahí le ponemos el nombre del estudiante Salomea Costa Carajales y lo ponemos en PDF entonces le cambiamos aquí donde dice tipo lo ponemos en PDF que eso es un documento no editable y ya le damos guardar entonces le damos guardar ya se crea solito el boletín ya con encabezado el pie de página así quedan hechos todos los boletines y normalmente aquí ya dio la vista previa del PDF este ya es el PDF esto no se puede editar, esto no se puede mover por eso hay que revisar antes de que lo hagamos que haya quedado bien vamos a reducir aquí el tamaño para revisarlo lo está cargando listo, ya quedó el primer boletín de mis chicos así se hace cada boletín de cada chico listo obviamente cuando tenemos que imprimirlos en físico el proceso es diferente por eso también se necesita el Excel pero pues esto es pues para la entrega de boletines virtuales mis profes esto es lo que hay que hacer con ellos para convertirlos ya quedan las cuatro hojitas con firmas y todo y ya queda organizada vale ya cierro aquí queda este documento que estamos haciendo pues yo lo que normalmente hago es que le doy el control E ¿cierto? selecciono todo borro y cojo el segundo chico y empiezo ya a hacer el segundo chico el mismo proceso pego nombres pego las cuatro hojas las organizo pongo firmas y convierto a PDF listo eso es lo que hay que hacer mis profes eso es todo si tienen dudas preguntas o inquietudes respecto a al proceso de esto pues me pueden comentar ¿vale mis profes? hasta luego que estén muy bien